El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que es lamentable lo ocurrido en la recategorización del delito en el caso de Frida, mismo caso que pasó de feminicidio a homicidio doloso para después pasar a homicidio culposo. Ramírez Bedoya hizo un llamado a tener mayor sensibilidad y a que el Poder Judicial actúe con mayor responsabilidad en este tipo de casos. El mandatario michoacano señaló también que es lamentable lo ocurrido ayer en el juzgado, que dejó en libertad al presunto homicida de Frida. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.